Entre más me desprecias más te amo, y yo necio buscando tu amor Corresponde al que te ama y espera tu fiel corazón Son ya muchas las noches en vela, solo pienso que contigo estoy Y los rayos del sol me sorprenden pensando en tu amor Las parrandas me están consumiendo y tú tienes la culpa mujer Sin tus besos vivo padeciendo dame tu querer Entre más me desprecias más te amo, y más linda y graciosa te ves Y yo siento que puedes quererme cuando tú me ves Pensamiento tú que estás con ella, ven y dime que yo soy su amor Yo sé bien que enseguida regresas con ella veloz Yo sé bien que enseguida regresas con ella veloz Entre más me desprecias más te amo, y más linda y gracioso Y yo necio buscando tu amor, corresponde al que te ama y espera tu fiel corazón Son ya muchas las noches en vela, solo pienso que contigo estoy Y los rayos del sol me sorprenden pensando en tu amor Las parrandas me están consumiendo y tú tienes la culpa mujer Sin tus besos vivo padeciendo dame tu querer